Muy buenas chicos, bienvenido a un nuevo juego en el que vamos a ser médicos Chicos, vamos a ser médicos Y vamos a triunfar creando hospitales y esas cosas, ¿no? Bueno, estamos en Two Point Hospital, un juego que ha salido Hoy es día 30, pues hoy día 30 de agosto ha salido el juego Vosotros lo veréis mañana día 31 de agosto Y vale, he estado echando una partida hoy, probando un poquito como va el juego y tal Que básicamente no tiene ni mal idea de como funciona Y voy a jugarlo y tal, y me entero un poquito como va y ahora después empiezo de nuevo Y dime que puedo empezar partida de cero Dime que puedo empezar, bueno, no sé Que el caso es un rollo sims, pero muchísimo más divertido, ¿vale? Nueva Es rollo sims, pero como muchísimo más divertido Ya veréis, este es como el trailer El 52% de los pacientes creen que salen más mejor que los que están Mira, o sea, hay gente que no tiene cabeza, tío Es que es una puta movida, tío Si sufres de la cabeza de tortuga, déjame deshacerse de la cabeza de tortuga, tío Es muy divertido Otra enfermedad se llama infección del payasitario, ¿sabes? Y los tienen que curar, ¿sabes? Es que menuda enfermedad que hay, ¿eh? Yo creo que cualquier cosa va a estar en nuestro camino Y tú te mereces lo mejor Así que nos acompañe en el hospital D-Point Bienvenida a D-Point hospital, nuevos pacientes, y un nuevo yo ¿Puedo ir a jugar golf? Es muy bien, mola muchísimo el juego, yo lo recomiendo, chicos Es un juego, tiene muy buena pinta el juego Yo lo voy a anunciar hace un poquito de tiempo Y vi hoy que salía por ahí Vale, te damos la bienvenida a D-Point County County Soy Albert Klan Y voy a ser su primer consejero en esta aventura, ¿vale? Este, de momento, es el modo tutorial Que al principio Esto es Hobbsport Y aquí está tu primer hospital Hay que hacer clic en el hospital para empezar, ¿vale? Aquí hay diferentes zonas para hacer hospital Y este es el primer sitio donde vamos a hacer el hospital Para pasarnos, supongo que tendremos que llegar a las tres estrellitas Vale Venga Ahora nos pediría que pongamos Yo esto ya me lo sé, ¿vale? Como se maneja y tal Ahora nos pediría que pongamos No, 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 no Un objeto Esto, la recepción Para recibir los pacientes ¿Vale? Me dice que muevo la cámara, ¿vale? Pero yo me he adelantado un poquito, ¿vale? Como ya sé cómo va esto al principio Vamos a pasarlo más rápido El paciente Ahora tenemos que contratar a un auxiliar Para que reciba a la gente, ¿vale? Nos ponemos aquí Y ya puede recibir a la gente Lo único que tenemos que Abrir una consulta Que rápido vamos, ¿eh? Como se nota que ya he hecho esto antes Aquí abre la consulta A ver, creo que vamos a abrir Así De grande Ponemos aquí una puerta Perfecto Ahora, lo bueno que nos tienen Que nos ponen los objetos Que necesitamos para la consulta Y eso mola Vamos a poner una papelita Por aquí al lado de la mesa No viene mal Un extintor Por si acaso Se incendia esto ¿Quién sabe? Yo he visto mucho fuego En el trailer del principio Y vamos a poner una macerita Aquí al lado de la puerta Para que diga Uy, que bien huele la habitación Y le damos a confirmar ¿Vale? Ya tenemos la habitación Ahora tenemos que contratar a un médico Vale, vamos a cambiar un poquito la cámara Vale Eh, contratar Médicos Bueno, aquí tenemos varios médicos Este es para otro tipo de médico Eh, yo creo que no trataría este Que tiene todo ¿Vale? Tenemos ahora de momento Bastante dinero Vamos a contratarlo Aunque no sé de momento Muy bien cómo funciona eso Buena noticia Buena noticia El hospital ya está de abierto Para los pacientes Empezarán a llegar Cuando se hayan registrado En la recepción Se les enviará una consulta Para recibirles un diagnóstico ¿Vale? Para acercar la revista Usar ratón Y tal Todo el tutorial, chicos Ya os lo digo Esto para girar la cámara Esto para inclinar la cámara Vale Y ahora viene el primer paciente ¿Vale, chicos? Está ahí el hombre ese Ahí va Esto tiene que haber puesto Lo puesto super mal Como no lo he visto Fuck Sabes lo que voy a hacer Lo voy a modificar No, le ha cagado Vamos a ponerlo sin ¿Vale? Y yo creo que ahí está Aniquilado ¿Qué ha pasado? Ni nada De eso Vale Ahí está perfecto Puesto eso Hemos diagnosticado Por lo tanto Mira Hemos descubierto Una nueva enfermedad ¿Vale? Lagrimas Fijaros qué tipo de enfermedad Lagrimas No es una enfermedad O sea que lagrimas Es algo que te da asco Lagrimas Suele contagiarse En los baños Antiguamente Había que estirparla A las malas Con un sacacorcho Ojo, ¿eh? ¿Sabes? Pero por suerte Hoy en día Existen medicinas efectivas Para tratarlas Necesito tratamiento inmediato Para ofrecérselo Necesitamos una nueva farmacia ¿Vale? Le tenemos que esperar un poco Creamos una farmacia Aquí Eh, antes la creé Le vamos a crearla aquí No, espérate Eh, ¿cómo la creamos? Tío, no entiendo la música Esa que suena Bienvenido a tu estación favorita Radio Con el Vastamente Overqualified Sir Nigel Bickleworth Estoy aquí Para informar Para entretener Y para traer Eeeh Estar girando No entiendo muy bien Las cosas esas que dice ¿Alguien de ustedes Tiene alguna solicitud Para los tunes popular Como creo que Las personas Le gustan llamarlas No hesite A represar Ese impulso No tengo intención De jugar En ningún de esos Dribbles No entiendo Por qué No entiendo Lo que está diciendo El Ese tío Que no sé Si es algo importante O no ¿Sabes? Básicamente Pero no No entiendo Ya está Ya está Vale ya tenemos Para indicar Pero ahora necesitamos Un enfermero Vale Contratar Eeeh Enfermeros Metemos aquí Un enfermero Contratar Perfecto Ya tenemos Están esperando Dos pacientes De grima Tío Ahora tenemos Todo lo necesario Para diagnosticar La cura de enfermedad Es leve Veamos Si nuestro Personal Está al nivel Cura un paciente Cura un paciente Nos dice de objetivo Y podemos dar más velocidad A esto Ahí va El tipo pasa Súper rápido Tío Wow Vale Hemos curado Ya el primer paciente Y nos ha dado Cinco mil Paciente curado Buen trabajo Hemos curado Nuestro primer paciente Hemos conseguido Algo de dinero Y la reputación Del hospital Ha mejorado Ahora vendrán Más pacientes Cuando un médico O un enfermero Trata de un paciente Su habilidad Influirá En la prioridad De tener el éxito Algunas enfermedades Son más duras Que otras Vale Sigue diagnosticando Y tratando en pacientes Para que siga llegando Dinero Y podamos ampliar El hospital Lo típico De algo de este tipo Vamos a dar un poquito Más de velocidad Para que vaya más rápido Bedel Ahora esto es para El entrenamiento Tenemos que contratar A un Bedel Que es como un conserje Vale Hecho Ya tenemos contratado Al Bedel Mantenga a la gente feliz Es importante Mantener a la persona Y los pacientes Que contento Con el tiempo Los pacientes Se aburren Y tienen sed Y hambre Vale Tenemos que colocar Bancos Por aquí uno Por ejemplo Y por aquí Colocamos otro Y vamos a colocar Papeleras Para que no se ensucie El lugar Por supuesto Y vamos a colocar Máquinas De estas De comida Aquí puedo colocar Algunas No sé Bueno Incluso Aquí puedo colocar Una Sí Perfecto Tenemos máquinas Para cuando se canse Y puedan tirar Basura Y tal Y aquí vamos a colocar Planfletos Al lado del recepcionista Para que lo lean Vale Perfecto Van contentos De momento A ver la cosa Beneficio 7000 dólares Vale Perfecto Energía Del persona De descanso Vale Tenemos que crear Una sala De descanso Se hace más grande La sala De la sala Interesante Vale Vale Vamos a crear Una sala De descanso Que la creéis Antes Vamos a hacer Que se vaya Más lento Esto Porque si no Ahora le puedo ir Antes le creé Por aquí arriba Cuando estaba La prueba Pero vamos a crear Por aquí Por un rincón Así tenemos Aquí como Un paseo Vamos a ponerlo Por ejemplo Aquí Y luego podemos Ponerlo Otro sofá Más pequeño No Bueno Vamos a poner Una taquilla Vamos a poner Varias taquillas Por aquí Vamos a poner Para que compren Comida Para que se detenga Y tal Más que nada Eh Porque no puedo Poner Ah vale Que la puerta La tengo puesta Ahí Pensad que la La he puesto Aquí no tengo Eh Vamos a colocar Aquí Una papelera Tío No me hayas Que colocar Papelera Ahí Bueno pues Se coloca Aquí Ya está Y vamos a colocar Un instinto Por aquí Tío Ah vale Que tengo Las taquillas Eh Hay un punto Ahí que me dice Que sí Bueno da igual Se me están acumulando Las cosas que hacéis Pero como soy tan mongolo No puedo comprar Un televisor Tío Eso es fake Bueno vamos a ver Que mensajes tenemos No le ha cagado Tío Fuck Me estoy leyendo Con las cosas Estas Pues Nuestro equipo médico Ha descubierto Una enfermedad Cuando Se corrige Una afección Muy común Afección A la postura De tu tío Ha adicto A tantos personas A tantos vivientes Y ha adicto A los selfies A ver tío Le ha cagado Para creando Las malditas salas Vamos a crearla de nuevo Vamos a colocar La puerta ahí El sofá Que no lo teníamos Bueno vamos a colocar Así esta vez Vamos a colocar Dos sofás Corre Corre Que tengo que Hacer otras cosas Dos máquinas Una papelera Por aquí Y plantitas Que siempre viene bien Tienen buen ambiente En la habitación Aquí mismo lado El sofá Y otra por aquí Perfecto Tío Le ha cagado Vamos a guardar Guardado rápido Sala personal Los empleados irán A la sala personal En su tiempo de descanso La sala conjetos Interesante Ya lo he hecho Ya lo he hecho Ya lo he hecho Como que planta eso Hay que cuidarlo Mantenerlo Se lo podemos mandar Oye Evita Los aparativos Mantienen contenta La gente Pero pueden crear Vale Eso lo tenemos Ya que ha puesto Papeleras por ahí Hacer blocado de aseos Vale Y nos vamos a hacer aseos Que los aseos Los haría Por ejemplo Aquí en el medio No, no lo quiero Bueno, si Lo vamos a hacer aquí Vamos a poner una puerta Por ejemplo Aquí Y un aseo aquí Lavadero Aquí Por ejemplo Vamos a poner varios Un par Y secamanos Aquí Y vamos a poner por aquí Papeleritas Una a cada lado Y un extintor Igual no viene Bueno, el extintor Creo que no cabe ya No, el extintor Ya no cabe Vale Yo creo que eso Ya estaríamos Y esto Coger Y le ponemos por ejemplo Aquí mitad de esto Que aquí no estorba Pero si ya tenemos Hechos pasillos Para cada lado Vale Eso es bien Bueno, de momento Va bien la cosa Estamos en mayo No hemos perdido Mucho dinero Y vale Guay Guay No va mal la cosa Vale Nuevo diagnóstico Nos han llegado noticias De nuevas enfermedades De la ciudad Podrían ser difíciles Diagnéticas Pero puede que tengamos Que construir una nueva Sala de diagnóstico Si un médico No está seguro Envira a un paciente A obtener un nuevo diagnóstico Perfecto Sala Diagnóstico general Vamos a construirla Justo aquí Vamos a colocarla Todo igual Es bien pequeño No hace falta Hacerla tan grande Vamos a colocarlo aquí Cuanto más la persona Tenga en el hospital Mayor será su nivel En un hospital Más grande Atraer No es paciente Cuando más gente Vaya al hospital Más larga Serán las colores Me está riendo La música Tengo que bajar El sonido Después A 20 niveles Del hospital Ampliéndolo Con más salas Y personal No me he dejado Colocarlo Sí Me he dejado Colocarlo Bueno Igual Este lo podemos Mover Aquí A ver Diagnóstico Fácil No sé No sé No sé cómo funciona Esto Pero bueno O sea No sé cómo No sé cómo Es la sala Diagnóstico Sinceramente Y una plantita Y una plantita Por ahí Cura Cura a dos pacientes Lo que vamos a contratar a alguien Para la sala Diagnóstico Creo yo Contratar Creo que era Asegur Quienes son No Enfermero Esto puede ser Diagnóstico Aumenta El porcento De la habilidad Diagnóstico Contratar Estos son Para diagnóstico Así que Lo vamos a poner Aquí Para que Este Enfermero Y vamos a darle Un poquito Más de velocidad A esto Que haya Más vida Y se sienten A esperar Que guay Mola Y se que Por aquí Como en plan En modo de visualización Ah vale Es que es esto Según esto Vamos a hacerlo Un poquito más lento Podemos ver Por ejemplo Al atractivo No se que es esto Salud La salud Que tienen los pacientes Felicidad del paciente Felicidad del personal Están de momento Felices todos No Si Más o menos Energidad del personal Te ven un poquito Los que están cansados Que necesitan descansar Los que tienen hambre Las seis Etcétera 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 Que eso mola Ha desbloqueado Enfermería Hemos desbloqueado Enfermería Vale Hemos ganado 8000 Igual debemos Hacer ya La sala de enfermería Se ha propagado Una Se ha propagado Un mal peculiar En la ciudad Lumbreras Necesitaremos un equipo Nuevo y caro Para lidiar Con Siga ampliando El hospital Para desbloquear La sala de tratamiento Puede que necesites Otra consulta Y más personal Para controlarlo Todo Vale Perfecto Lumbreras Vale Lumbreras Es una enfermedad Tanto guay Ahora lo veréis Cuando tengamos Algún paciente De eso Vamos a colocarlo ahí Vale Ya esto Se como es Creo Vamos a colocarlo aquí Una cama No me deja colocar aquí cama A ver Quiero que voy a mover la puerta a esta No me dejo ponerla ahí No me dejo ponerla aquí Buena noticia musculada Y es paciente total Vale Bueno Soco la cara aquí dos camas Porque creo que esto es para Que tenía aquí pacientes Y eso metido Vale Vale Más o menos Los aceites De estar siguen bien Y una planta Que nos falte Una planta Construye Dos consultas Ah Esto es una consulta Tenemos que hacer otra La enfermería Se puede usar Para diagnosticar Y para tratar Diversas enfermedades Se necesita Un enfermero Para la admisión El cuidado Y la gestión De alta De pacientes Cuando estén recuperados Añade varias camas A la enfermería Para atender A los pacientes Contratar Enfermeros No Eran Vamos a contratar Este Contratar A dos médicos Tenemos que hacer También Construir otra Con sala de consulta Contratar O sea no Salas Eh Sala de consulta Tenemos a No Eso no hay Tenemos que Hacer una sala De consulta Tío Pero tenemos que Hacerla Por ejemplo Aquí Escape ¿Cómo quito yo Esto? Ah vale Vale Tengo que ir aquí Al más Vale Tenemos otra sala De consulta Ponemos aquí Otra puerta Al medio Al medio Una papelera Por aquí Y una planta Por aquí Ojo Que no falte La planta Es muy importante Chicos Y contratar Al médico O contratar Médicos Vamos a contratar Uno de estos Ese lo tenemos Contratado Vamos a contratar A este Vale Perfecto Contratado ya Otro médico Y estamos en Junio Vale No vamos mal Yo creo que no vamos mal Vamos a hacer un guardado Rápido Vale Valoración Valoración En estrellas En el hospital El ministerio de sanidad De Chupoint Quiere reconocer Los logros De los hospitales Chupoint Conte Conte Si podemos construir Un hospital Que atienda A las visitantes De la zona El hospital Recibirá una valoración Oficial En estrellas Esto será genial Para nuestra organización Cada estrella Viene con recompensa Y también Que nos permitirá abrir Nuevos hospitales En Chupoint Conte Seguen ampliando El hospital Para conseguir Una valoración En estrellas Vale Vamos a regresar Un poquito A esto Que tenemos aquí Cositas nuevas Nueva enfermedad De piel De gallina Descubierta Una enfermedad De la piel Bastante desagradable Causada por Aseos mugrientos Se puede curar Con un cóctel De fábrica Muy caro O cronial En la farmacia Vale Ese lo podemos curar bien Nuestro equipo De médicos Descubiertan Una nueva enfermedad Cara larga Una preocupante Mueca Que se produce Al dormir En una postura extraña Para corregir La postura De dormir Los doctores Recomiendan Irse a la cama Con una escuadra Y un cartabón What the fuck Con una cuadra Y un cartabón Enviaremos Inmediatamente Al paciente A recibir tratamiento A la enfermería Vale Como tenemos Enfermería Perfecto Enfurruñándolo Enfurruñamiento Colón Irritable Eso es una enfermedad Enfurruñamiento crónico Causado por el colon Cascarrabias Que no deja de pasar Ni una Enviaremos Inmediatamente Al paciente A la farmacia Vale Q2 Al completar la misión Un objeto desafío Nuestra colección Recibe Q2 Podemos usarlo En acceder Objetos nuevos Echen vistazo A la lista de objetos No se como se ve La lista de objetos Ah vale Si se Ya como va Objetos Y supongo Que estos son los Q2 Que podemos comprar Aquí en plan Cositas Con los Q2 Que tenemos 80 solo Y podemos esperar Un poquito Para comprar algo Más caro Vale Guay Cura a 3 pacientes Con lumbreras Vale Tienes que llegar a 3 pacientes Con lumbreras Eh Sala Esta es la clínica De los lumbreras Mira Acaba de entrar Pacientes de lumbreras Eh Esto es un paciente Con lumbreras Tío Mirad chicos Como un paciente Con lumbreras Ojo eh Ah y mira Y otro ahí Vamos a crear una sala Esta es la que Esto hay puerta Ahí no Si Tenemos ahí Puerta El problema Es que se nos ha quedado Un pasillo Bastante amplio Que aquí podemos Hacer algo En el futuro Vamos a ponerla aquí Esta es la máquina Para curar Los lumbreras Chicos Esto es para Que el médico Lo pueda Corregir Vamos a poner Por aquí Una papelera Eh Me siento Ahora que es importante Porque la máquina Tiene pinta Que se puede incendiar Y la plantica Eh Yo creo que Vamos a poner esto Por aquí Una ventanica Vale Tenemos ya la sala creada Creo Prásicamente Lo que no sé Es si tenemos que Contratar aquí a alguien O no Eso no lo sé Eh Voy a contratar Un enfermero Por si acaso Nuevo candidato Entonces ya En 12 días Tenemos un nuevo candidato Para esto Contratarla Vamos a contratarla Vale Está ahí El señor Ese Vamos a poner Por aquí Otro objeto Eh Banco morado Banco plateado No sé si comprarlo Tío Voy a comprar Un pango normal Corriente Vale Vamos a colocar Un par de sillas Por si acaso Que aquí Se quiere sentar Vale Está aquí La enfermera Esta Que no sé Que Pues eso Lo senta Ni de no Chicos Bueno Eso lo quiere decir Mira Aquí viene El paciente La hombrera Vais a flipar Es que Mola un montón El juego Y todavía Es el principio ¿Sabes? Mira La puerta Tiene su forma De cabeza Está esperando Porque no hay nadie Pero yo creo Que lo va a atender Este médico Alguien lo entiende Tío A ver si lo entiende Alguien Vale Ese hombre Lo va a atender Vale Sí Vale Ahora ha visto Médicos O sea Se van turnando Y todo Por lo que veo ¿No? Veréis Vais a flipar Simon Hulk Le desenrosca La cabeza Tío Que bueno Tío Y esto Le fabrica Una cabeza En 3D Eso Le está fabricando Una cabeza En 3D Tío Mirad Ahora la recuperación del hospital Es buena Esto Tardará Un más Al paciente Y al personal Le hemos puesto Una cabeza Tío Le había otro Más Aquí Eh aquí Me falta Alguien Tío Esto lo lleva A un Asollar No Contratar Asollares Ah bueno Está atendiendo Pero vamos a contratar Otro por si acaso Esa es la radio Ah que esa es la radio Ojo eh No se que de radio Ahora salen canciones Variedades Julia Eh hemos desbloqueado Alguna sala más Clínica de no No hemos desbloqueado Nada más Objetos se desbloquean Como hemos visto Antes Contratar De momento No tenemos que Contratar a nadie Mira tenemos más Médicos Para contratar Ah ya han pasado 12 días Para desbloquear Otro Lol Curar Eh Tres pacientes Del umbrero Osea tenemos que curar Tres pacientes Para que nos dé El siguiente logro Vale Ahí va el siguiente Paciente Del umbreras Aquí Porque no hay nadie En esta sala De consulta Tío Igual porque necesito Bancos allí Si me deja ponerlo Aquí Vamos a colocar El banco Por todo eso Porque me falta El No sé Me faltaba uno Mira aquí viene Ya el siguiente Paciente Del umbreras Y acaba de entrar El tercero Vale A ver Que lo veamos Bien Como le quita la cabeza Se la está desenroscando Tío Hostia Es que te desenrosca La cabeza Y suena Se la ha roto Tío La cabeza Es una que Ne estamos rompiendo Se que puedes Coger una sala Mientras La construyes Con un solo Clip En el solo La clima Y así Podrás moverla Si Eso se lo sabía Que está muerto Agonizando la probabilidad De éxito Era Un 90% De dificultad De la enfermedad De trance Diagnóstico Habilidad Personal Mejoras Se ha muerto LOL Que se ha muerto Hola O sea Que es una enfermedad Muy chunga Y a veces No se logra Y el paciente Puede morir LOL Yo se ve yo eso A ver Tiene sentido Obviamente No sé Pero yo no sé Es la primera Que se me Bueno Tampoco Tengo jugando Mucho Pero me he quedado Otro rollado Cuando he visto Lo de la calavera Y eso Un sonido Ese Digo What Que está pasando Vale Ahí llega el siguiente paciente Ahí está Con la cabecita Vale Este ha sido éxito Menos mal Tío Ya me siento mal Se ha muerto De momento Va bien el hospital Salas Y tal Si Bien Normal Tengo que esperar Que llegue más pacientes En lumbrera Tenemos un mensaje Muerte de un paciente Más noticias Ha muerto nuestro primer paciente El paciente puede morir Si falla el tratamiento O si esperan demasiado Y su salud empeora La recuperación La reputación del hospital Se vea resentida El paciente podría volver Para atroventar el hospital Si ocurre Necesitamos un BD Con cualificación LOL Necesitamos un BD Con cualificación Caza fantasma Mira aquí tenemos Un caza fantasma Con tratar Bien hecho Aumentado el nivel del hospital Sigue creciendo Para atraer más pacientes Al hospital Perfecto Necesito Necesito Alguien más Con la habilidad En lumbrera A ver si lo encontramos De momento No se Vamos bien Estamos llegando Ya septiembre Del primer año Eso Mira Ya hayan los siguientes pacientes En lumbreras Y ganamos Bastante De beneficio O sea Ingresamos 25.000 Los gastos que hacemos Y tal En plan Pagar a eso La gente Y ganamos 7.000 De beneficio Que yo que se Que es algo ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes que puedes ver A la gente Que está haciendo cola Colocándose encima De la sala Si lo sé Vale Ese se va a desnoticar Ahora De momento Vamos guay O sea El hospital Está quedando bien Digo Que todavía hay muchísimo hueco Por construir El hospital Mira aquí está El paciente Que es exactamente igual Que el que se nos murió Bueno Parecido Perfecto ¿Eh? ¿What? ¿Y esto? Estimado ilusión En el hospital Hospital de una estrella Hemos subido una estrella Ya chicos Enhorabuena El ministerio de sanidad De Two Point Ha concedido Una estrella De tres posibilidades A este hospital He recuperado Tu archivo De mi papelera Para hacer Recuperado Tu archivo De mi papelera Para hacer Rebearlo Que cabrones Sigue desarrollando Tu empresa En Oscorp Para conseguir Más barajitas Y que te aparecen Más Si te ves capaz O también puedes Expandir tu organización Veniendo a un nuevo hospital En Lower Bullock Y correr Antes de andar Tú decides ¿Vale? Continuar Vamos a continuar Con este hospital ¿No chicos? Jura 25 pacientes Gana 200.000 dólares Consigue Que el nivel De hospital Sea de 6 ¿Vale? Perfecto Al aumentar Las estrellas de hospital Por nuestra organización Han ganado Un montón de cudos ¿Vale? Guay Si quieres volver al mapa Para ir a otro hospital Haz clic en el botón Del mapa ¿Vale? En la parte inferior De la izquierda ¿Vale? O sea Con esto vamos al mapa Vale Hemos deslagrado Este mapa Este hospital Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Chicos Es para ya por aquí La grabación Y terminar ya el episodio de hoy Tenemos más salas De momento Pero supongo Que iremos desbloqueando Más cosas Según curemos Más pacientes Y tal ¿Vale? El siguiente reto Es conseguir esto ¿Vale? Que la verdad Que no es tan difícil Pero chicos Si os mola Yo A ver A mi me ha molado Bastante ¿Vale? Así que seguramente Suba más capítulos Del juego Este Porque es un juego Que me gusta Y el rollo Sin me gusta Mucho Este tipo de juegos Es más bien Un rollo Zoticum O sea Zo Plan Jurassic World Plan Equaster Y eso ¿Vale? Así que nada chicos Si os mola Si ya sabéis Que dejéis un pezo De like Y nada Y que me apoyéis Un montón En el canal Así que nada chicos Nos vemos en otro vídeo Adiós